La estación más escuchada es Super, con la frecuencia 98.1 FM, siglas XHNG, con 15.000 watts de potencia, haciéndote sentir super, desde Avenida Morelos 309, Colonia Centro, código postal 62.000, desde la capital de Morelos, Cuernavaca, más cerca de ti, al 777-3141-981, Super FM, un concepto de Grupo Audiorama Comunicaciones, me siento super.